Soy Andrea Esquivel y a los 24 años dejé la Ciudad de Encarnación para mudarme a la capital en busca de nuevas oportunidades. Soy feminista, artista y bailarina. También soy estudiante de Derecho y me considero defensora de los derechos humanos y de la democracia. Mi arte es mi voz, una herramienta que utilizo para sensibilizar y generar cambios. Un momento que marcó mi vida fue durante un taller donde adolescentes estaban participando activamente y dijeron, ahora sé que puedo y eso marcó mi corazón. Trabajar en presencia joven estando lejos me hizo sentir sola en algunas ocasiones, pero encontré oportunidades en cada desafío. A los jóvenes que dudan en involucrarse en el activismo les digo que no todo es fácil, pero todo esfuerzo cuenta. Todo lo que hacemos genera un cambio y la única forma es hacerlo todos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!